Queridos amigos para ustedes, quiero regalar CDs luego de la canción Regalos CDs Para ustedes, este gran éxito Ustedes lo conocen, Wilson Morales, esta canción Queremos dedicarles y cantarles al estilo de tu grupo Histeria El éxito, el éxito que dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no lloró por amor? Y ya estamos aquí El sentimiento original Histerio para ti Histerio para ti Y para ti también Con la palma arriba en la palma Con la palma arriba en la palma Con la palma arriba en la palma El éxito, el éxito Te maldije tantas veces Por insultos te nombré Con llanto y desprecio Así que recién te enfrenté Ese querido olvidarte He luchado a tu traición Más en esta batalla Solo soy un perdedor Y esto dice Y esto dice No llora por amor Que no sufra una traición Que no aguarda que un dolor No, no, mi Dios, quiero que lloro por amor, quiero que sufren una traición, quiero guardar tu dolor No, no, mi Dios Saltando, 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 saltando Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma He querido olvidarte, he luchado a tu traición, hacer esa batalla, con gusto y un perdedor ¿Qué te lo dices? Chicas No lloro por amor, quiero que sufren una traición, tengo guardar tu dolor No, no, mi Dios Y no lloro por amor, quiero que sufren una traición, tengo guardar tu dolor No, no, mi Dios Y la palma arriba, y la palma arriba, y la palma arriba, la palma arriba Bailando, moviendo, cadera, cadera Es tuya, es tuya, es tuya, debes sonar así Ahora sí, todas las chicas solteras, las manos arriba, dicen Quiero lloro por amor, quiero que sufren una traición, quiero guardar tu dolor No, 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 mi Dios Quiero lloro por amor, quiero que sufren una traición, quiero guardar tu dolor No, no, vivió, que no lloró por amor, que no sufre una traición, que no guarda tu dolor No, no, vivió